Ahí teníamos a Estopa con ese cacho a cacho y ya tenemos en conexión a Noemi, tengo muchas ganas de saludarla. Hoy tenemos un sistema un poquito rudimentario para la conexión, pero creo que va a ser todo un éxito. Hola Noemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, simplemente quería... ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Quería felicitarte porque es que la verdad es que es una pasada el hecho de poder comunicar a nuestra audiencia después de estos meses de desconexión, podríamos decir, que has conseguido cumplir tu sueño. Y es que nos decías que querías ir a vivir a Escocia, a Edimburgo, y al final lo has conseguido. Cuéntanos, enhorabuena. Muchísimas gracias. Pues sí, sí, valió la pena el esfuerzo y los meses de espera y de entrega y de tesón. Y aquí estoy, viviendo en Edimburgo. Porque ya por aquel entonces estabas, vamos, súper convencida de que te querías ir de allí y que querías empezar a dar los pasos necesarios para estar donde hoy estás, trabajando como profesora en Edimburgo. Cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido el proceso? Pues yo creo que desde que nosotros hablamos, en el momento en el que tú y yo hablamos, estaba en el punto de tramitar, empezar a tramitar todos los papeles. Finalmente lo conseguí a pesar del lockdown que teníamos a nivel mundial. Fue un proceso bastante largo y tedioso, pero bueno, a pesar de las dificultades, lo conseguí. Y tan pronto como conseguí el número de registro de profesora, digamos que te homologan el título aquí, te dan permiso para ejercer de maestra, cogí el primer vuelo que salía a Madrid, Edimburgo, y aquí me planté. Hice la cuarentena, empecé a moverme, empecé a visitar colegios desde fuera porque no te dejaban ni siquiera entrar. Empecé a intentar por las redes sociales a conocer maestros que estuvieran aquí, que me pudieran dar su perspectiva y sus experiencias. Y gracias a eso, poquito a poco, me fui metiendo en páginas especializadas del gobierno escotés para maestros. Empecé a empaparme un poco de lo que es la estructura, la jerarquía laboral y cómo está todo distribuido por councils. Y bueno, pues ya entré en el council de Edimburgo, tienes que pedir, bueno, pues aplicar por un, solicitar un trabajo y entré en las listas de profesores suplentes y con mucha espera, tuve que esperar mucho, conseguí una entrevista, la pasé. Y bueno, todo un proceso un poco extraño, ¿no? Porque la entrevista era pues todo online, todo era a base de llamadas telefónicas e e-mails porque estando todo cerrado no tenías dónde ir, no tenías un lugar físico, las oficinas estaban cerradas. Entonces todo era virtual y entonces paso tras paso tengo que reconocer que tuve mis momentos ahí de desánimo porque ves que es un momento muy difícil para todos. Y bueno, pues todo está bajando desde casa, el council de Edimburgo tenía muchísima descoordinación, estaba un tanto desorganizado. Lo que son las pruebas, las entrevistas se duplicaban, los e-mails se triplicaban. Pero bueno, poco a poco, insistiendo mucho, mandando muchísimos e-mails, haciendo muchísimas llamadas, llamando a muchísimas puertas, conseguí hablar pues con la que es la jefa de educación del council de Edimburgo y me dijo, fue la que me comunicó que había pasado la entrevista porque ni siquiera en el momento me lo dijeron, me enteré dos semanas después y a partir de ahí ya tuve que empezar a hacer papeles aquí que conllevó mucho tiempo también y tan pronto como recibí el contrato y lo firmé, pues creo que fue cuestión de tres días, empecé a trabajar y aquí estoy, con mi sueño cumplido. Exacto y aparte eres el ejemplo de que muchas veces pensamos, ostras, es que ahora me voy a mover, ahora por mucho que tenga el sueño claro, tenga claro donde quiero estar pero ahora con todo el tema del COVID, con todas las limitaciones, ahora me voy a mover, ahora pues Noemi, hasta en el peor escenario posible, porque vamos, en medio de una pandemia parece imposible que lo hayas conseguido pues lo has conseguido. Oye, te quiero preguntar que siempre pues llama un poquito la atención, a nuestros oyentes también muchas veces hacen hincapié en eso bueno, tú estabas en Colorado viviendo en Estados Unidos, te has venido a Escocia, qué tal el tema del inglés, porque claro, ahora tienes que manejarte en inglés aquí y el inglés es muy diferente, el inglés que se habla en Estados Unidos, es increíble, es increíble, de hecho, sí, sí, de hecho, el otro día, teniendo la primera, el primer meeting online, porque hemos empezado las escuelas, ¿no? el homeschooling, como bien sabéis, que las escuelas están cerradas, entonces la semana previa a esta, la semana pasada tuvimos los mítines entre maestros y creo que en mi colegio hay como unos 50 maestros y yo era la única española en la reunión y como durante hora y media de reunión que tuvimos a través de una pantalla del ordenador, pude comprender absolutamente todo y yo me decía a mí misma, es increíble, ¿no? como el que quiere puede y como tu cerebro se adapta a todo yo cuando llegué aquí en julio, te puedo asegurar, Ángel, que yo decía, esta gente no habla inglés, lo que dicen no es inglés no se parece, por lo menos no es, parece otra lengua, ¿eh? por lo menos no es el inglés que trabajamos por allí, por Estados Unidos claro, claro, y además, pues, en cierto modo, yo creo que a todo el mundo le pasa al principio, ¿no? y el que me diga que no, que me diga el truco pero tú te expones y empiezas a decir, se me ha olvidado del inglés, esto yo no lo entiendo y empiezas a sudar porque dices, madre mía, yo tengo que trabajar, yo tengo que trabajar con 28 niños en un aula un equipo de profesores, un director, una subdirectora claro bueno, Noemí, creo que te hemos perdido, sí, parece que tenemos un problemita de conexión oye, un verdadero placer escuchar la historia de Noemí no sé si vamos a poder volver a conectar con ella, Noemí, de verdad, muchísimas gracias por contarnos tu historia la verdad es que me hacía mucha ilusión que entraras aquí, pues, en definitiva, a hacernos ver a dar el ejemplo de que si uno quiere algo, si una quiere algo, siempre se puede mira, me está llamando Noemí otra vez, vamos a ver si conectamos con ella ahora hola, Noemí, ¿qué tal? hola que te había perdido, es que te hemos pillado ahí en la calle para la entrevista y tenemos problemillas que, nada, simplemente ya estaba diciendo que no sabía si iba a poder, pues eso, volver a conectar contigo lo dejamos aquí, simplemente darte las gracias por entrar aquí y hacernos ver que, pues que cuando uno quiere algo cuando una quiere algo, pues se puede y la verdad, lo he dicho antes al principio del programa cuando presentaba, cuando he dicho que íbamos a hablar contigo que está muy bien eso de volver a conectar, ¿no? volver a entrevistar a los oyentes que son a su vez protagonistas aquí y que nos cuenten, nos actualicen un poquito, pues que ha sido de sus vidas algunos, muchos han vuelto para España con todo el tema de la pandemia pero otros muchos han seguido persistiendo, peleando como tú y Ale, al que la sigue la consigue y tú lo has conseguido, así que enhorabuena por tres, por cuatro, por cinco, no sé decirte muchas gracias, yo simplemente decirte que entiendo a aquellos que se hayan ido porque es muy difícil, pero les animo a intentarlo y a los que están aquí que sigan y que persistan porque de verdad, el que la sigue la consigue y es persistir, insistir, resistir y nunca desistir ese es el truco y aunque quieras fiar la toalla, ánimo, ánimo que se puede Bueno Noemí, muchísimas gracias de verdad, un fortísimo abrazo Gracias a ti, y enhorabuena por el programa Ángel Muchas gracias Noemí, vamos hablando estos días, aunque sea fuera de micros De verdad, muchísimas gracias, me ha alegrado muchísimo Un besito El saber que te ha ido tan bien, de verdad Muchas gracias, lo sé, lo sé Gracias, un beso para todos Un besito Noemí, gracias Gracias, chao Un poco rudimentaria la conexión aquí a través del teléfono móvil y demás pero creo que habéis podido apreciar que era la intención esta historia de, no sé decir de superación de cabezonería, pero cabezonería sana de esta que nos gusta pero vamos, lo digo muchas veces en los compases de reflexión que nunca pierdas tus metas que no le pongas excusas de que no es el momento de que es que los condicionantes externos no me dejan avanzar que no voy a poder que todos esos pensamientos negativos fuera aquí lo tenéis el ejemplo con Noemí Aúñón que sin duda pues nos está demostrando que nos ha demostrado que pues eso, que la sigue, la consigue y que hay que persistir cuando uno quiere algo porque al final da sus frutos Si te ha gustado el vídeo no lo olvides suscríbete dale a like a la campanita y comenta puedes seguirnos a través de redes sociales o en nuestra página web planetaspanier.com y mientras tanto ¿por qué no te quedas viendo otros vídeos?